¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos en un nuevo juego con la inestimable compañía de la Uriel ¡Yo! Y es el fangor ¿Qué vas a decir el dueño del canal? No, estaba intentando que se me ocurriera algún adjetivo Tú eres inestimable y yo qué soy Maravilloso Ya haremos un poco de el brainstorming al respecto Este es un juego que la Uriel ya conoce y le gusta mucho Así que lo voy a probar yo Me ha dicho un poco de qué iba Vale, esto es un juego que va de Es un juego bastante chill hasta el momento en que deja de serlo pero hasta ese momento es súper chill La música es así como muy agradable Vas poniendo tiles O sea que aquí hemos venido a echar el ratico No esperéis tremendos runs Es posible que haya runs medianos No esperéis puzles horrorosos No esperéis nada más que Viene una ficha Hay que ponerla en el tablero Y así vamos a echar un ratico Que luego nos aburrimos Pues igual Solo hacemos un capítulo No pasa nada Que no nos aburrimos pero nos parece que no es súper buen contenido para Youtube Pues igual también solo hacemos un capítulo Pero un capítulo lo hacemos ¿Lo tenés en español o en inglés? Ponlo en inglés En español Sí, ya sí En español Latinoamérica Sí, o si no No hay la español Pues español Latinoamérica Aventura Es el tema Ah, no Del perrito piloto Mostra de configuración Bueno, pues Miremos Recompensa Cosas Toterías Juego nuevo Modo clásico ¿Por qué no? Ah, sí Que está el juego en Early Access Así que no estará completo Está en Steam Si queréis ¿Tutorial? ¿Hago un tutorial o tú no es el tutorial? Yo haría el tutorial Pues hago el tutorial Porque soy un tutorial poco fiable ¿Estás segura de reiniciar el tutorial? Pero se acaba de empezar el juego Que está en Early Access Hacer clic y arrastrar El botón izquierdo del ratón Para rot Con el botón Para rotar la cámara Alternativamente Puedes usar Wasr En tu teclado No, botón izquierdo No, vale Muy importante No vamos a hacer esto Esto no lo hacemos Ya veo, ya Esto no lo hacemos Nunca Nunca No se hace No Tengo que Vale Tengo que usarlo todo Hacer clic y arrastrar El botón derecho del ratón Para rotar La Ah, no, vale O sea, yo Eso sí Eso sí lo hacemos Sí, o sea Esto es botón izquierdo Y ahora es botón No, no, no Esto es distinto De lo que estaba haciendo hace momentos No, no, no No, no No, no Esto sí Ahora, muy importante Si esa roca está a la derecha No importa cuánto te muevas Esa roca Se tiene que mantener a la derecha No quiero que andes rotando la cámara Y esa roca acabe a la izquierda Porque me mareo Vale Lo estoy diciendo totalmente en serio Esto no es en ningún momento Ni broma ni exageración Esto es tan en serio Como lo de que no te tires por las barrancas Haz clic con el botón izquierdo del ratón En una casilla desocupada Para ocupar la cara Colocar la cara superior De tu carta Vale, pues aquí Bien, ves Mientras el ratón Estás en una casilla desocupada Puedes utilizar la roca del ratón O los botones R y F Para girar la tarjeta subjetiva Vale De esta manera Se pueden formar grupos de objetos Coloca las tarjetas juntas De manera que los bordes coloradas Se añade desde eso Forma un bosque Que abarque 5 tarjetas Ah, vale Se ilumina cuando hace un grupo Un grupo Bosque Ilumina porque es un grupo Esto lo hace un grupo A no ser que No ¿Te lo supo? No No, porque no No es el borde Ah, es el borde de abajo Entiendo Volve a hacer esto Y 4 Y me ha jodido Ya, 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 ya No puedo tirar atrás No Bueno Poner un bosque es mucha responsabilidad Estoy fallando el tutorial Hombre ¿Estás interpretándolo creativamente? Estos van a ser pocos Esto Se me acaba el bosque Ah Pues Sí, sí Estoy fallando el tutorial De una forma bruta No, que no Está todo bien Este tampoco es de 5 Es de 4 Bueno Pero tienes otro hueco Ahí arriba Para rellenar ¿Cómo? ¿Ves que puedes poner fichas Aquí o aquí? Son dos posiciones posibles Pues quiere decir Que ese bosque no está cerrado Todavía le podrás poner más cosas Vale Es que Entendía que esto Como eran dos bordes distintos Entendía que eran dos bosques distintos Ah El control de tarjetas Porque esto Y esto Son dos bosques distintos Sí Entonces ¿Por qué? Bueno Porque Pero sí Pero este bosque Se extiende por toda la Sí, este sí Era este O sea, el tema de este Porque estos son dos bosques Y en esta casilla A pesar de que Bueno, no sé Se va a hacer un poco raro El control de tarjetas En la parte inferior de la derecha Demuestra la cantidad de tarjetas En tu baraja Cuando llegue a cero La sesión Termina Coloca tres tarjetas Para continuar Se ganan tarjetas Cumpliendo tareas Indicadas por los globos De diálogo Para completar esta misión Añade al menos Cinco casas adicionales A los bordes coloreados Añade al menos nueve ¿Qué? Coloca la tarjeta esa Que tienes ahí ¿Esta? Sí, esa, colócalo No me has dicho dónde No, no te he dicho dónde Es verdad O sea Tiene que ser cinco Cerca de esa No cinco en el mapa Efectivamente y seis Bueno Pero de todas estas joven Bueno, todavía no Hay alguna casilla Que tiene cinco casas No, ahí no la pongas Vale Vale Y esto Que cuando veas un plus Quiere decir De lo que sea Que tenga un más Tienes que poner ese número O más Vale, o sea Esta no es una misión Esto es parte del tutorial Es como tienes que interpretar Los mensajitos Para salir Vale Lo voy a poner aquí Y esto conta Sí Vale Nueve plus Vale Nueve es simplemente Añadir exactamente Nueve más campos O sea Tres campos ¿Este triangulito que hay aquí? Eh Significa No sé si son Es Es que exactamente Tienes que conectar Tres La misión Pero no sé Que significa El triangulito Conecta exactamente Tres campos agrarios El símbolo en la esquina De la burbuja de aire Indica la tarea Que sigue Exactamente tres Claro Que estás conectando De más Hay dos campos En la En la En la ficha Que estás conectando ¿Ves? Sí, o sea Que no va Y están juntos Y cuando giras Siempre conectas dos Está igual Exacto Ahí en este Este sí Porque no están Conectados Dentro de la Ficha Efectivamente Y sí Puedes hacer un poquito Más de tiempo Al completar esta Tarea Ahí está Aparece una bandera Que indica que su grupo Puede cerrarse Para ganar Ah Vale Entiendo Te acabo de descubrir Algo del juego Me acabas de descubrir Algo del juego Que cuando sale Esta misión Esta banderita Cuando aparece Es Que cuando Lo cierras O sea Cuando ya no se puede Expandir más Que es lo que has hecho Con el bosque Este del medio Lo que has hecho Con las casitas Estas del medio Te dan una recompensa Es como una quest La quest es básicamente Cierra este espacio Sí Entonces Significa que cuando te sale El triangulito pequeño En la quest Es que al completar Esa quest Te dará la misión De cerrar este espacio Ah Ah Pensaba que era aleatorio Pensaba que iba apareciendo Así en plan Bueno pues ahora tienes La bandera aquí Venga dormí Al completar esta tarea Aparece una bandera Que indica que su grupo Puede cerrarse Para ganar puntos De tarjetas Este grupo de campos Se cierra cuando ya no Se puede expandir más Pasa el ratón por encima De la bandera Para resaltarnos Bueno desabiertos restantes Y coloca las tarjetas allí No hay cosas restantes Así que Si puedes seguir añadiendo campos Por aquí Por aquí ¿Ves? Sí pero lo que digo Es que no me está resaltando nada Sí me está resaltando En amarillo Fíjate Ponte encima de la bandera ¿Ves que te resaltas Todo ahí? Ah vale Es que yo estaba aquí Porque es donde está la bandera Y si me ponía aquí Se me ponía esto No estoy encima de la bandera Caramba O sea ahí hay que poner Campos allí Hay que ponerlo de tal manera Que ya no se puedan añadir Más campos No se puedan añadir Más campos ¿Dónde? A el molino Cuando le añades un campo Gira esta tile un poquito ¿Ves que se ilumina Todo ese trozo? Pues lo que tienes que hacer Es que esté cerrado De tal manera Que ya no se le puedan añadir Más campos Me refiero Aquí por ejemplo En este bosque Que tienes en medio Aunque quisieras añadir Más árboles No puedes Pues tienes que hacer eso Con este cachito de campos O sea entiendo lo que me estás diciendo tú No entiendo las instrucciones Que me han dado ellas Pero bueno ¿Y está cerrado? Y ahora Y ahora como está cerrado Te han dado más tiles Y te han dado más cosas Se va solo Las vías del tren Y las tarjetas del río Tienen restricciones de espacio Sus extremos no pueden desembocar En diferentes tipos de tarjetas Los puntos no válidos Se marcan con una cruz roja Como ayuda visual Durante el tutorial Efectivamente Y sí Las vías Y los ríos Son una hija de puta Como un castillo grande No sirven más Que para estresar seres humanos Y son un desastre Yo construiría todos los trenes A tomar por culo lejos Y no dejaría Que nadie volviera a subir en un tren Claro Porque si lo pones ahí La vía acaba desembocando Un campo de nabos Y no queremos vías para eso Vale El río No lo pueden estas dos direcciones Hombre, claro Porque si no El río acaba desembocando Y se inunda aquello Muere gente Las vías del tren Y las tarjetas del río Tienen restricciones de espacio Sus extremos no pueden desembocar En diferentes tipos de tarjetas Los puntos no van a ir Que se marcan con una cruz Como digo que se van Dando el tutorial, vale Sí Cada vez que coloques una ficha Cogan alas puntos Según lo bien que se ajuste A los bordes de sus vecinos Conseguir 200 puntos Para completar el tutorial Escuchame, tú solo quieres ver El bumbarder, ¿eh? ¿Por qué has hecho Que esa vía del tren Desemboque en el río? No lo sé O sea, ¿qué tarjeta Visualizas Que va a ir en ese hueco Y va a permitir Que el río vaya a alguna parte? Yo esto lo he abandonado O sea, me da igual Es que ¿por qué no lo has hecho al revés? ¿Por qué no has puesto el agua Cerca del agua Y la vía lejos del agua? Porque no he tirado ¿Sí? Digo, no he tirado Lo he abandonado Lo he tirado Lo he tirado Efectivamente ¿Dónde están los puntas? Los puntos arriba derecha ¿Ves un cero? ¿Ves un cero? Pero si no quieres jugar No juegues, ¿eh? ¿Qué es? ¿Estás haciendo cosas? Sí, sí Esto eran Tres más A ver si que esto está ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Has desbloqueado un molino! He completado el tutorial Enhorabuena También has desbloqueado Tu primera ficha especial De molino de viento Puede que aparezca En la pila de Texas En tu próxima sección Al rato son Texas Al rato son tarjetas Esto ya según la traducción Venga, ahora empezamos Pero en serio Muy en serio todo ¿Cómo te gusta? A mí personalmente Me gusta intentar Mantener el agua Alejada de todo Y mantener Los vías de tren Alejadas de todo También Cuanto más lejos Mejor Ya, pero Me va a pinchar de río Yo no puedo hacerme nada Ya, bueno Por la vez Te apetezcamos Realmente da igual ¿Qué es esto? ¿Paisajista? Coloca 100 tarjetas en total ¿Esto qué es? ¿Logros o objetivos? Esto te permite Desbloquear tarjetas nuevas O variaciones visuales De las tarjetas Por un cuerpo de agua Con al menos 20 tarjetas de agua Venga, al mar Campeón Consigue un puntuaje máximo De 2.500 puntos Para tu casa Para aquí hay que hacer Tres casas más Sí Esto es una Pero el río El río me va a joder la vida Y el río ¡No! ¿Qué? Que el río quiere estar conectado Con más agua Y arriba tienes más agua Y los podrías haber conectado juntos Claro, sí El río Pero ¿por qué no hacen largo Si lo puedes hacer corto? Ya no sé O sea, pero se puede hacer corto el río El río es eterno, ¿no? El río es eterno Pero si hubieras puesto Esa ficha de agua Al lado de la otra Ya estarían conectadas Al largo Eso va Yo la he hecho Pues Bueno Voy a poner esta No Voy a morir de la ansiedad ¿Dónde lo pongo? No hay sitio bueno Yo lo siento mucho Si lo pongo mal Si no lo pongo mal Es que has puesto el agua Una en cada punta Hay que poner más vías Mira, más bosques Sí, más bosques está bien Pueblo Pueblo también está bien No me están pidiendo nada ¡17 bosques! Completado Mira qué bien Qué rápido Qué oportuno Bueno, ponía 17 Porque son 17 árboles Árboles y bosques Son cosas distintas Sí O sea ¿Esperaban que yo Contara los árboles Uno por uno? Bueno, ponía 17 más O sea que en su cabeza Era en plan de Bueno, tira los ríos Era un río Bien, bien, bien Lo has hecho muy bien Pero es que se pueden Conectar dos ríos Simultáneamente Y no tienes que esperar A invocar Algún tipo de río Primigenio de los ríos Bueno, esas casitas juntas Muy bien Que tengan vecinos Más bosques Ahí no vamos a cerrar El pobre tren Bueno, vías de tren Venga Voy a poner una vía más Mira, estamos conectando el río Oye, y por la magia De poner dos trozos de agua juntos Al poner el tercero Es completado dos quests ¿Cómo te has quedado? Loquísimo, ¿verdad? O sea que estoy jugando bien, ¿no? Sí, lo estás haciendo bien Mira, lo voy a poner Venga, ya está Correcto Lo has hecho muy bien Soy un genio Estoy muy orgullosa Espero que te den una quest pronto Porque claramente sin quest Y... Para mí, ese cuervo Es un poco la que me rota Porque haces un río circular Los ríos no funcionan así Oye, depende de cómo sea Puedo conectarlo con el río Y deshacerme del... O sea, con el agua Y ya me olvido de ese río Sí, eso también es verdad Ese es mi plan Espera, espera, espera ¿Eso es una valla? No Eso es Ah, coño, que hay una vía Sí Estaba escondida por el bosque El bosque no me dejaba ver la vía Vale, gracias Vale, otra cosa Sí, sí, sí Perdón Ya está Vale al bosque Tienes la guerra Venga Y ahora un río Vas a... Es que... Es que... Pero vamos a ver ¿En qué cabeza cabe? En un momento Un río O sea, un río de ida y vuelta Un río buberán ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, si no te gusta Sí lo puedo poner Me hace mucho mejor Me quedo más tranquila ¿Dónde va a parar? ¿Aquí? Pero no, que así va hacia el tren Es muy importante no mezclar El agua y el tren no pueden ser mejores ¿Dónde quieres que lo funda? No, de que rote menos cerca del tren Vale Pues nada, pues ahí está bien ¿No? No, que es demasiado Demasiado, ya no mucho Te has pasado Pega ahí uno Completo Y además salen banderitas Entre bateritas Y ahora quieren que dos cierres ¿No? Sí, ves la banderita Acabáis literalmente de salir ahora ¿Había un triangulito? No, sí, había un triangulito en la otra Entonces, intenta pegar ahí la cosa esta Vale, o sea ¿Gírala? Vale, una vez salen las banderitas Ya no hace falta que sea el máximo 8 ¿Gírala otra vez? Una vez salen las bateritas Que has completado lo anterior Vale, y tienes que cerrar y da igual cuántos campos pongas Efectivamente Vale Pero eso es una quest que te va a pedir 65 árboles Y ahí no te caben 65 árboles Bueno, no, me pueden pedir más, pero ahí había más O sea, me debe pedir como 100 No, ya no lo puedo decir Por ejemplo Ah, queda esto Ah, que Oye Este agua tiene que ir conectada a 11 cosas Y ahí no la puedes conectar a 11 cosas La puedes conectar Bueno No discuto, no discuto No has visto ni un tío Ya no veo el problema No, no se va Ah, no se va Ehhhh Eh, ¿o se va? A ver Esto, esto no es nada Ahí no No hay, no hay No hay, no que tiene la red Bosque Bosque Pues vengan Esto no me dio que tocar ¿Has haciendo eso? Venga Y me han dado un montón de puntos Muy bien, muy bien Bosque ¿Qué toca? ¿Todo acá? ¿Esto no es nada? Ehhhh Dos Pues no se Aquí mismo Ah, mi pueblo Bien No Eh Mira que bonito Sí Entonces ahí Voy a cerrar el río tarde o temprano A ver Muchos campos, ¿eh? Muchos campos Sí Puedes hacer un poquito más de fin No, al revés Más tú Hacer más tú No menos tú Más tú En ti va a otra casa Mira que bonito Vale, muy importante Esto es una esquinita Sí Con lo cual ¿Qué más? ¿Cómo que esquinita? ¿Qué te refieres a una esquinita? Pues que si te fijas Esas dos casas están en una esquinita Ah, vale Quería que decías la esquina del mapa No ¿Y qué le pasa? Pues que tienes que tener mucho cuidado Porque ahora cuando pones esa tile Sí Solo te queda el huequito de ahí arriba Para seguir expandiendo Y conseguir las diez casas que te faltan ¿No puedo poner cosas aquí al lado de esta? Sí, puedes Entonces No tengo Bueno, esto nunca No brillan ¿Por qué no brillan? No deberían brillar Quita la tile Ah, eso la sigue bien Entonces Pues acércate un poco más a esa zona ¿Cómo es? Vale ¿Ves que las casas solo las puedes conectar? ¿Ahí no te brilla? Ahí sí O sea, tendría que poner a partir de aquí Sí Vale Que como no Porque no es como otras casillas Que tienen como casas por todas partes Solo tienen casitas por un ladito Entonces tienes que tener cuidado de alinearlas por donde toca Vale, o sea, no me estás diciendo que no lo ponga Me estás diciendo que tenga cuidado en el futuro Sí Vale Que me estás diciendo que no la pusiera aquí porque no lo iba a poder hacer Vale Nada más lejos de mi intención Mira, un tren Puedes hacer un poquito más de zumo Es que soy una señora mayor Es que tengo que poner casillas en todas partes Ay, ya lo sé Pero es que yo soy una señora mayor Ah Esto Entonces puede conectar aquí y aquí quizá No No, solo para aquí, ¿no? Eso es lo que te decía Que te hacía Y si pongo aquí será para allá Si pongo aquí lo pierdo Sí Pues Aquí, si lo pongo aquí tendré aquí y aquí, ¿no? Sí Vamos a ver Las orcianas Muy bien A ver Aquí No hay nada aquí en el bosque Vale Un campo Bien ¡Un nada! ¡Un nada! A mí estas me gustan mucho Es como que hay aquí tres margaritas ¿Te gustan las margaritas? No sirve para ninguna quest Claro que sí ¿Por qué no? ¡Me está quedando! Sí, sí, sí Esta casa aquí Esta casa aquí Tiene una de mosquitos En esa casa No vive nadie ya Hay el cadáver de una persona Seco, seco, seco Como el señor que se comió célula En Dragon Ball Te comía mucho Así de seco En plan Oye, ¿pero cuántas vías más quieres que con este? Pues una que es la que te están dando ahí Pero Ya está Joder Tienes como un don para quejarte justo cuando te viene la tanda Sí, pero es que Sí, pero es que Creía que tenía que haber hecho mucha Pero Otra casa que está Atrufada de mosquitos Para toda la vida ya Madre mía, la vía Diez campos Diez exactos Diez justitos Aquí no encaja nada Aquí no encaja nada Aquí se acaba la tontería La tendría que ser Aquí siete O aquí Vale No, no Se me acaba la tontería aquí Si lo pongo Arriesgado, ¿no? Lo voy a poner aquí Que hay más bosque ¡Ay! Ah, porque ahí lo cierro Así que se jode el bosque Pero si giras la tile No deberías cerrarlo Vale ¿Qué es esto? Más bosque La señora mayor Elf Que no veo 209 árboles Y agua No, deja Ah, que tiene que ir conectado Con el agua Se ve su puta madre Pues claro ¿Dónde quieres que vaya ese río? Conecta el bosque Te piden casas arriba Te piden casas arriba Te has visto Te piden casas Y pones siete más ¿Cuánto haces esto? Pues antes Que estás estado un rato poniendo Y te he explicado Que si lo ponías solo por un lado Te quedaba cerrado Y tenías que tener cuidado Tengo todos los espacios en los que puedo poner casas Y pongo aquí Sigo poniendo aquí Y además puedo ir para arriba Esto es una casa Pero no, se te pega porque hay campos ahí Ahí sí se te pega Más agua para poner en donde Tienes toda el agua junta Puesta ¿Sabes? Pues para poner más Efectivamente Sí, sí, sí Correcto Y además bien Esto es el delta La rocera Dice que trece o más campos Entonces nada te impide ponerlo ahí ¿Quién no conecta? Por mucho que haga Pues aquí ¿No? Sí ¿Qué es esto? ¿Bosque? Ah, la tenemos bosque agundo Es redondo completamente Oye, una cosa ¿Qué? ¿Qué tal si alejas el zoom más Y hacemos vistas al telite? No se puede hacer nada Este juego ¿Pero no? Pues sí Pues lo hace correctísimo Vale, esto es tres más exactos Sí ¿Qué era dos más exactos? No, pero es que aquí hay mucho árbol Igual me has dado cuenta de ponerlo aquí, ¿no? Bien pensado Bien pensado Bueno, aquí hay mucho árbol Suena bien Mucho árbol ya talado ¿Qué más te gusta aquí? Ah, porque hay un río Claro Efectivamente sí Los ríos son los hijos de puta Las vías son otras hijas de puta Todo el mundo un hijo de puta Terrible, terrible ¿Qué? ¿Qué, no, brilla? ¿Qué? ¿Qué no más te gusta? ¿Dónde más te gusta el de campos? Desgraciado ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Has desbloqueado la tarjeta más básica de la vida humana? ¿Qué es? Ojo, ojo, ojo Estación de tren de agua ¿Tú lo entiendes? ¿Tú entiendes que esto sea la talla más básica que se desbloquea? Una estación de tren acuático Dices, igual soy yo que soy de barrio, pero a mí nunca en mi puta vida he visto yo una estación de tren acuático, pues aquí base del juego Todo el juego se apoya en la estación de tren acuático La estación de tren acuático es el MVP de este juego ¿Yo lo entiendo? No No ¿Se puede conectar a agua o a trenes? ¿Cómo lo ves? Yo tendría que conectar algo con algo Aquí Porque es que es una estación de tren acuático ¿Sabes? Tiene agua y trenes Bueno, bueno, bueno ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Pues si también hay un montón! ¡Madre mía! ¡A la hora! Ojo que ahí se acaba una vía de tren O sea, eso lo vas a poder conectar vías de tren luego Ahí al menos está cerca Sí, sí, sí No discuto Yo te comento que es un dato que te doy ¡Oh, por cierto! ¡Por cierto! ¿Qué? Pon esa piel, pon esa piel ¿Ves esa cachito de hexágono que está ahí en la esquina? Espera un momento que no sale en el vídeo porque está debajo Ahí está ¿Ves? ¡Ese hexágono que acaba de aparecer ahí! Lo voy a poner al centro ¡Ese hexágono! Sí Quiere decir que ahí hay algo especial ¡Especial! Si consigues llegar a construirle al lado Ambos muy bien, claro Sí, sí, sí ¿De alguna forma hay que llegar a esas casas? A esas dos casas concretas Transporte público A esas dos casas concretas Di que sí y además Oye, hay que mejorar el transporte público Hacia las zonas rurales Para poder Eres tú la que hace los danza Yo es que me corto mucho Para poder mejorar nuestra importación de mosquitos ¿No era lo que quería decir? Las ciudades nos estamos quedando sin mosquitos Es necesario que en los pueblos puedan conseguir Concedar ¿Puedan concedar? ¿Qué haces? A este pueblo le faltan tres Pero yo creía que todavía puedo conectar ahí ¿No? Vale, sí Exacto Ah, eso lo puedo conectar aquí Sí Porque el resto están todos sumados Sí Pues voy a necesitar un pueblo bastante grande Chicos, ya sabes Si conectas ahí ves que No, no, aquí no lo voy a poner Vale, vale, vale Pero que necesito un pueblo bastante grande Vale, vale, vale Traen de unas casicas Vale, vale, vale ¿Puedes empezar a construir en dirección al hexagón? Sí, sí ¿Hace esto por aquí? No ¿Por qué no? Porque quiere estar conectada a cinco de agua ¿Y eso sabes cuántos son? Ah, quiere Son potocientos de agua Entonces no le gusta Ah, cinco casillas de agua Sí Vale Pues claro Pues por qué no Pues sí, sí, me parece sanísimo No, qué pedía Ah, que sí, que sí, que sí Of course Y además Diez campos exactos Demasiados Pocos Pero aquí había Mira, qué es Este me gusta Este es siete Correcto ¿Qué es esto? Una curva En este mundo Cuando se explica el ciclo del agua Se explica que el agua sale por un lado del lago No, el problema es que no voy a mencionar de ninguna forma Salvo que me pongan Oh, no, no, no Porque es cinco exactos Sí lo vas a poder cerrar si te ponen una Y Sí, estaba pensando que una Y No es más de agua Claro, es que es muy confuso ¿Cómo está, ves? Entiendo la ficha Vale, vale, vale A lo que me refiero es Esto Claro, es que el problema es que esto son piezas con agua Mientras que el otro son bordes o números de casa o campo Bueno, no sé, es un lío Pero bueno, da igual Pues eso El ciclo del agua en este mundo es El agua sale por un lado del lago Y entra por el otro lado del lago Y sale por un lado del lago Y entra por el otro lado del lago Y así ¡Hasta aquí de treinta y siete casas! ¡Y es un bordecito de mierda! Sí Tenías el molino ahí Te pedí a campos ¿Te acuerdas? Ah Me ha dado la impresión ¡Eh, casas! Oh ¿Por qué? Porque no está bien conectado Ah, vale Me había asustado, ¿eh? No, vale ¿Eh? Eh Bu Pues, 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 sí Sí, sí, y además, claro No, que sí, la estación de tren de agua Importantísima Básica, incluso Este pide treinta y tres exactos No, consiguen A ver, campos Tiene más casas Lo rojo que sale ahora alrededor de la casa Es que podrás poner casas en todo lo rojo Y ahora no lo veo porque está fuera del... No estoy segura. ¿Ahora sí? Pues, no sé. Más vías. Vamos a... Voy a ver esta casa. Esa casa concreta. En plan, ¿pero yo qué me he hecho? Uy, ¿qué ha pasado? Que has desbloqueado una skin para una de las... Es porque has colocado suficiente número de tags. O sea, esto es un campo. Sí, pero es un campo violeta, que es más pasión, es más bonito. ¿Campo de qué? Huele mejor. De lavanda, lo ponía ahí. Ah, y creía que era simplemente el color. ¿What? Mira cuántas casas me pide esta gente. Madre mía. Madre mía. O sea, ¿tienes más peligro con la planificación urbanística? Río. Empieza a ir hacia... ¿No me has dicho que no pusiera río? No, de hecho, no pongas ese campo, porque te lo están pidiendo para una quest. Pero esto no te lo está pidiendo nadie para nada. Ese campo sí te lo están pidiendo para algo. Así que ese campo sí. Pero me has dicho que no juntara ríos, porque los ríos eran un peligro. Bueno, pero ya has puesto como muchos ríos por otros sitios. No me vale como excusa, déjame que te diga. Y ya está. ¿Qué más bosques? ¡Bien! ¡Bosques! Bueno, me siguen pidiendo bosques por aquí arriba. ¿Qué más bosques? Ah, pues venga, dos más completos. Maravilloso. ¡Magnísimo! ¡Bien! ¡Estupendástico! Yo no pido muchas casas, solo vamos a empezar a ir para allá. Vale, es una estrategia. ¿Qué? No. Nada. ¿Cuántos bosques piden? O sea, piden... ¡301! Vale, pues os digo, ya está ahí el bosque prepara. Bueno. Esto te viene falta. Y puedo seguir conectando, aunque no vea el rojo. ¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es que haces eso? Pero es feo, chapa, chapa, chapa. Ya lo puedes conectar ahí. O sea, ese circulito ridículo que has hecho. Porque así el tren pasa por delante de las casas y se va. Y las casas se van a decir, pero venga. Y el tren, no, no, que ya me voy, que ya me voy. Agua, el agua ya la quería parar. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué es esto? 22 campos. ¿No? Sí, sí, 22 campos. Pues venga, mirad, una parada. Hombre, pues estupendo. ¿Dónde vas a poner? ¿En mitad del bosque? ¿En mitad del bosque? Efectivamente. Y sí. La gente que vive en esas casas tiene que caminar 4 kilómetros hasta llegar a en medio del bosque. Y en medio del bosque ahí se puede subir. Maravilloso. 10 sobre 10. Planificación urbanística perfecta. No sé. Noto que no te está gustando cómo estoy realizando, pero no entiendo por qué. Yo creo que todo esto es perfectamente normal. Normalísimo, normalísimo. Normalísimísimo, vamos. Se ha inventado un nivel nuevo de normalidad para describir lo turbonormal que es esto. He desbloqueado un barco. ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? ¿A qué quiero un barco? Pues es un tipo de tile. Un barco. Mira, ahí hay otra que también puedes desbloquear, ¿ves? Ah, pues venga, vamos para crear el bosque. Y este que era cascos, pues... Y pongo así... ¿Puedo poner aquí? Sí, sí, sí. ¿Lo de la vista satélite te ha gustado? Yo me veo mejor así. ¿Y te has visto que te ha desbloqueado otro hexágono raro ahí? Joder. Ya, 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 el juego está en plan de venga, venga, a ritmo, a ritmo. Más casita. Eso es solo una, igual no vale la pena. Bueno, a ver... ¿Qué me pide? Bueno, exactamente. Esta pide casita. Sí, sí. Mejor en un sitio que pueda conectar más. ¿A veces sale el borde? A veces no, igual es porque tengo que acercarme. No. ¿Por qué no se ve el borde ahora? No, no lo tengo muy claro. Creo que te tienes que poner encima de un... Ponte encima del grupo de casitas. No, no es eso. Pues nada, no sé. A veces no, a veces no. ¡Justo las que necesito! Efectivamente, sí. Sí. Me miré el juego, qué bien. Qué bien. Más campo. A correr. Campo, casitas, ríos... Bueno, bueno, pues nada, pobre, fantástico. ¿Era bonito? ¿Era bonito? Sí, 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 sí. Sí, no va bien. No, no, no me gusta. ¿Para acá? ¿Para aquí? ¿Aca? ¡Campos! Más campos. ¿Tiene más campos? Aquí ya cero, por favor. Luego me voy a pedir cerrar todo esto y las errores. Ah, no, que no tiene triangulito. Bueno, pues nada, venga. Uy, necesito otro que es cierto. ¿Otra parada? ¿En mi tal vez? Yo no he diseñado esto, bueno, no es así. Un poquito, un poquito, un poquito, ¿qué? No sé. A ver, solo faltan cuatro campos más. Tres campos más. Bueno, bueno, casitas. 53 casitas. Voy a ponerlo aquí en medio. Voy a ponerlo aquí. Venga, ya completó las más. Bueno, 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 bueno. Venga, ¿por qué no? ¿Te ha salido una parada? ¿Una parada él? ¿Te ha salido una parada? Ah, ¿es esto? Sí. Pues que... Y poco a poco nos acercamos así. Venga. No, aquí. ¿Era el chaco? No, eran tres. Vale. Aquí. ¡Autosuficiente! Uno. Vale. Encierra diez grupos de campos con al menos diez campos en total. Que cierres diez grupos de campos con al menos diez campos en total. Pero, o sea, me pone el logro desbloqueado. Sí. Has desbloqueado ese logro. Y cuando cumplas ese logro suficientes veces, te desbloquea la tile correspondiente. O sea, tienes que lograr un logro para poder desbloquear un logro que lograr. No, o sea, tienes que primero cumplir una condición para poder desbloquear un logro que luego tienes que llegar a la condición que consigues ese logro. No, tienes que conseguir un logro. Luego otra versión de ese logro y luego otra versión de ese logro y cuando has conseguido las tres versiones de los logros te dan un tile. Lo que me estás diciendo es que ya he encerrado diez grupos de campos con al menos diez campos en total. ¿Has completado la misión de la tarjetita que tiene un árbol en medio? Cuando completas esa misión, te sale un logro. Sí. Y ahora, si completas esta, te saldrá otro logro. Y cuando completes... O sea, te saldrá otro logro, no, perdón. Te saldrá un tipo de objetivo de los objetivos laterales, que no los hemos mencionado para no ponerte nerviosos. Y cuando completes ese objetivo lateral, desbloquearás esta tile. Entonces he tenido que cumplir un objetivo para desbloquear un logro que poder conseguir. Es que esto no es un logro. ¡Pero pone logro desbloqueado! Pero es que... ¡Ya tienes el logro! El logro ya es tuyo, ya lo has desbloqueado. Has cumplido un objetivo y has desbloqueado un logro. Esto es la recompensa que es que se te ha desbloqueado esta misión para añadirse a las misiones que puedes completar. ¿Es posible que básicamente estemos usando un vocabulario distinto? Puede ser. En lo que estemos entendiendo como logro son cosas distintas que las que está diciendo el juego. Puede ser, puede ser. No te quiero yo de barra contraria, en general. Bueno. ¿Has venido yo a YouTube? A mentir. Agua. Agua. Agua es la siguiente. Confuso que tengo. Bosque y casita. Pues vamos a por esta tarde. Agua. ¿Y quiere estar conectada 28 o más? Bueno, pues aquí estará mejor. Importantísima, imprescindible, la estación de tren de agua. No, no te atrevas. ¿Por qué no? Al menos ponla aquí abajo que te conecta dos. Tanta complicación. Madre mía, de verdad, eh. No, porque tienes al menos dos misiones de conectar cosas de agua. Bueno. Allí no puedes. A mí tampoco. No te lo complica. ¡Aaaaaaah! Que, claro. El ciclo del agua. Es el ciclo del agua. Literalmente, el ciclo del agua. Oye, tú has propuesto este juego de esa vida que te ha tenido. ¿Y qué he dicho? He dicho, es un juego muy relajante hasta que deja de serlo. Es lo que he dicho. ¿Lo he dicho o no lo he dicho? Es un juego muy relajante hasta que aquí el respectivo coge y dice Pues voy a construir los círculos de la muerte. Y yo estoy con lo que me dan. Venga, más días después. Pero mira, es que además, de verdad, eh. O sea, es que coges un tren ahí y cuando bajas te tienes que tomar una biodramina. Es que, pero, o sea, es que no es que te marees. Es que potas directamente. Pero qué barbaridad. Mira, ya no todo un poco. Sí, sí, hombre, sí. Tú pon más curvas. Ponlas, ponlas. Así está. Así está. Venga, bueno. Bueno. Campo, me pedí en campo. Sí. Todavía está abierto. Esto no es nada. Pero bueno. Tengo cuatro paredes y un techo, ¿eh? Tengo cuatro paredes y un techo, ¿eh? Casas. Bosque. Cuatrocientos sesenta y tres arbólicos. ¿Te has quedado a uno? A uno de este. A uno de este. A uno de este. Oye. El escalestric. No es discutible. Cinco casas. Venga, hombre, venga. Completar ese bosque. Cien, gracias. Cien, gracias. Venga, cien bosques de ese. Bueno. Cuarenta y ocho saltas. A ver. Que además cumple mierda. Sí, 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 sí. A ver. Cien. Seis. Seis. Uh. No tengo una vía por aquí que pueda abrachar. Uy, está bien. Está bien. Hay que abrir. Pero, pero, vamos. Tú sabes que las vías de tren normalmente son rectas. Esto lo sabes, ¿verdad? Yo no sé quién está poniendo estas vías. Ponla aquí y ya se desbloquea 60. Vamos, ¿qué es? Treinta y siete de agua. Tienes que conectar. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves bien? Bien. Qué maravilloso. Fantástico. ¿Por qué no me gusta aquí? Porque ahí está el agua. Ahí está el agua. Que ya te he dicho que es mi hija de puta. Sí. Pues sabía, ¿verdad? Que no. Ahora. Ahora, señorita. Creo que por el otro lado te quedaba por conectar una de agua o algo así. No, 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 sí. Es que aquí solo me quedan dos casillas para... Entonces tengo ganas de que me salga uno con solo dos campos. Yo subiría y lo pondría arriba. Lo guardé ahí. No, justo en la casilla de encima de la que estabas. ¿Eh? Sí. ¡Agua! ¿Te acuerdas que te he dicho que había uno? Que solo te pedía uno más de agua... Ah, vale. Es verdad. Sí lo he dicho. Es que no la veo, no la veo, está escondida. Es verdad. Nueve exactos. Vale. Pues no. Ahí saliendo de la estación, pues hay algo, sí. Bosque. ¡Bien, bosque! Una casa. Una casa. Una unidad de casa. No hay ninguno de otro hexágono que queramos coger, ¿no? No, ese de arriba a la derecha. Ya, pero ahí vamos a llegar con un bosque. Bien pensado. Vamos a montar una casilla. Pías. ¡Ah! No, porque son solo dos. Ponlo. Sí, esos son solo dos. ¡Caguen! Pues sí, está conectado a 62+. ¿A este, joder? Sí. Yo me plantearía ponerlo como por aquí, ¿sabes? Y ya lo conectas luego. A todo el resto de... O sea, que si lo pongo aquí... Si lo pones ahí... Te va a joder. Te va a joder porque no vas a poder. Pero si lo pones como dos o tres casillas más allá... Aquí, por ejemplo. Por ejemplo. Ahí está, así. Aquí. Y ahí colocas esos dos. Vale, luego puedo conectar aquí. ¡Bien! Ahí te he visto. A ver si. Dos campos. Y... ¡Conectado! Muy bien. Casi. Casi, casi. Otro campo. Aquí. Ya solo le quedan ocho más. La nada más absoluta, por ejemplo. Aquí. Necesito campos y... Cosas. Cosas. ¿Está joven? 99 casas. Bueno, pues nada. No, no, yo no haría eso. ¿Por qué? Porque si haces eso, ¿con qué vas a conectar más campos? Pero no. A ver, ¿por qué vas a este sobre todo? Ponlo aquí. Eso es, ahí. ¿Sí? Sí. Agua. ¿Recuerdas que había uno? Que solo había uno de agua. ¿Lo recuerdas? Joder, hermano. Ahí, te relajo. Claro, sí. Sí, sí. El ciclo del agua. No me pedían casas aquí arriba. Pero esto estaba, ¿no? Sí. Sí, sí, está. Me quedan tres detalles. Campos también me lo pedían. Vale, ya no estamos jodidos. Sí, porque hay agua. Sí, ponlo por el total. No sé. Stem for toots. ¡Bosque! ¡Bosque! Bueno, claro el bosque. El objetivo era el bosque. El objetivo era el bosque. Era lo importante del bosque. Todo este tiempo ha sido lo importante del bosque. Más casas. ¿Otro tren para tu escalestril loco de trenes? ¿Quieres, quieres...? Oye, y me pregunto yo. ¿Puede ser que la gente que vive en este maravilloso mundo de hexágonos, cuando van a una línea recta, se maree? Esa es la posibilidad que existe. Ahí no está pegando. No, claro que no. Porque es que, claro, el problema, quizás, es que como vas con Google Maps, vista satélite, no ves que no hay casas, porque no las hay. Mira, pide 6.32. ¿Pero cómo ves algo? ¿Qué pone ahí? Ahí pone palito, palito, palito. ¿Es lo que pone? 37. ¿Qué coño es 137? No te inventes. Ya con el ordenador, no sé... No sé qué estábamos haciendo realmente. Pero escucha, ¿no nos ha guardado bien? No. ¿No nos ha guardado bien? No, no, no. Nos faltan un montón de cosas. Bautísima. Bueno, déjalo estar. No pasa nada. Déjalo estar. Para que tienes más peligro con una vía... ¿Relleno al azar cosas para terminar y ver cómo termina la pantalla? No. Lo dejamos estar y con lo que hayamos aprendido, otro día que nos parezca que esto hace buen contenido para... Mira, hace buen contenido para YouTube, decídnoslo. Es decir, es interesante vernos jugar al dos Roma. Es interesante ver a este hombre cometer atentados contra la urbanización pública y verme a mí gritarle atentados en la oreja. ¿Es gracioso? Pues sí es gracioso decídnoslo. Y haremos más vídeos. Si no, pues no pasa nada. Jugaremos en casa y le gritaré yo, pero en privado. ¿Sabes? Que esto es algo que también no se me da mal hacer. Estoy viendo que aquí explica lo de los desafíos. Sí, 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 sí. Y los logros. Sí, 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 sí. Pues esperamos que os haya gustado este juego de la urina de Quintalón. El ciclo del agua. Esperamos que os haya gustado el ciclo del agua. Pues... Iba a decir que había mucho más, pero eso ha quedado guardado. O sea, no ha quedado guardado en el juego, pero sí en el vídeo. Así que sí, el ciclo del agua. Es una lástima haber perdido ese... Ya. Pero bueno, ya haremos otro. Nos vemos para la siguiente. Adiós. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¡Gracias!